Bueno, buenas tardes. Quería agradecer al IFPRI y a mi universidad, la Universidad del Pacífico, por haber invitado a clausurar este evento. Todo lo que se ha discutido hoy día, en verdad, que es muy relevante para la política económica. En el Ministerio de Economía y Finanzas, aquí en el Perú, lo que hacemos todos los días es justamente tratar de administrar un poco las presiones y un poco también las expectativas que hay en todo el país. Y eso es lo que venimos haciendo día a día, junto con el equipo que venimos trabajando ya hace cerca de tres meses en el Ministerio. Y hay varios retos que tenemos como política económica. En primer lugar está el hecho de, como mencionaba Piero, vamos saliendo de ser un país pobre y vamos empezando a ser un país ya no tan pobre. Y lo que tenemos que empezar nosotros a ver es cómo empezar a administrar este relativo éxito que estamos teniendo en la región. Y esto un poco los números nos lo van diciendo. Y esto nos lleva a varias cosas. En primer lugar, iniciar reformas de segundo o tercer orden para asegurar el crecimiento, mejorar la competitividad de la economía y sobre todo reducir la pobreza. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, durante los últimos años es que el presupuesto, por ejemplo, en el Perú, orientado a gasto social, ha crecido considerablemente. En los últimos cuatro o cinco años, estamos viendo las cifras, ha crecido en 50%. Y lo que queremos, por ejemplo, es que este presupuesto se traslade a mejores las condiciones de vida. ¿Y esto qué significa? Significa, por ejemplo, trabajar en la estrategia de presupuesto por resultados en la cual estamos avanzando considerablemente. Lo que tenemos hoy día es que 13% del presupuesto se está manejando bajo este esquema de presupuesto por resultados. Y por otro lado, lo que tenemos es la tasa de pobreza, por ejemplo, se ha reducido de más del 50% al inicio de la década a 36%. Entonces, son retos importantes en donde lo que tenemos que asegurar, por un lado, es mantener la estabilidad macroeconómica y generar las condiciones para poder seguir creciendo de manera saludable, mejorar la productividad de los factores, mejorar la competitividad de la economía. Pero a su vez, el principal reto es tener un desarrollo que sea inclusivo. Esto implica incorporar cada vez a más gente a condiciones que no sean de pobreza. Y esas son básicamente las ideas que nosotros estamos tratando de impulsar en el Ministerio de Economía. Por eso creo que es importante espacios como este de debate en donde podamos ver cuál es la experiencia asiática. Y obviamente agradecerles a nuestros expositores que han venido desde tan lejos y que probablemente estén con el horario cambiado. Pero la idea en esto es básicamente poder aprender, poder intercambiar ideas, poder intercambiar experiencias para poder sacar conclusiones que nos sirvan a nosotros para la implementación de una correcta política económica. Simplemente quería mencionarles eso. Una vez más agradeciendo al IFPRI y a la Universidad del Pacífico, a mi universidad, por la invitación. Y simplemente declarar clausurada esta ceremonia o esta sesión inicial. Muchas gracias. 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 Gracias.